Y ahora nos vamos a hablar también con un... Creo que es amigo de Nicolás D'Istacio. Nosotros tenemos relación de vernos a vez en cuando. Pero es un tipo en el cual ha recorrido tanto, tanto fútbol que vamos a poner a hablar un rato largo de fútbol y de muchas cosas. Yo primero voy a hacerlo de recorrida en qué anda y cómo le va. Vamos a hablar con José Luis Villarreal. Hola José, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias a Dios. Acá en Miami, peleándola como todo el mundo. Me imagino, me imagino. Bueno, tienen dos líos en Miami además, ¿no? Bueno, en Estados Unidos en general. ¿Cómo la estás pasando con la pandemia primero? ¿Hace cuánto tiempo está en Estados Unidos ya como entrenador y estás radicado hace rato, no? Sí, yo me radiqué ya en octubre del año pasado. Y bueno, nada. Obviamente que cuando comenzó la pandemia, allá por el mes de marzo, a ver, uno entendía qué era una cuarentena, qué era una fase 1, fase 2. Y en una ciudad como Miami la gente no termina de entender de qué se trata, ¿no? Porque al ser una ciudad turística es como que ellos no... Primero como que no acatan mucho las órdenes. Y por eso, bueno, Estados Unidos siempre es primero en todo. Así que hoy somos primero en infectados, primero lamentablemente en fallecidos. Y lógicamente uno tomando los recaudos necesarios para, bueno, por lo menos para estar sano. Claro. Y yo te pregunto, en ese contexto, ¿no? No sé si estás con tu familia, pero digo, vos tomás los recaudos y vos decís, bueno, no voy a trabajar, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Y tenés como, los demás lo entienden o también te miran como un bicho raro y dices, ¿y este qué hace? Entonces, ¿me explico? Cuando todos no le dan bola... Claro, claro. No, no, bueno, a ver, cuando comenzó todo allá por el mes de marzo, nosotros comenzamos a entrenar en este equipo que yo dirijo, Miami Beach, el 7 de febrero. Nosotros jugamos el 7 de marzo el primer partido y el día 13 se cortó absolutamente todo. Entonces parecía como que todo el mundo estaba guardado. De hecho, bueno, ahí cerraron las playas, digamos, que es el mayor furor de esta ciudad. Y después nada, digamos, yo tengo la fortuna de vivir en un barrio cerrado, entonces tengo un lago atrás donde puedo salir a pasear con los perros y... Pero no, la gente no, no, no. Claro, cuando vos salís a la calle, no, no te miran como un bicho raro, te miran como una cosa normal. Mientras vos usás el barbijo y en ese momento se usaban muchísimo los guantes, después la particularidad que tiene esta ciudad es que a cada lugar donde vos entras siempre tenés un gel. Entrás a un ascensor, hay gel. Entrás a un supermercado, hay gel. Si le entras a una estación de servicio, cargas nafta y gel. Entonces los cuidados están. Bien. Y con el otro tema, con todas las manifestaciones por este problema racial, por el asesinato de Floyd, ¿en Miami estuvo tranquilo? No, no estuvo tranquilo, no, 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 para nada. Es como que, bueno, los afroamericanos siempre se sienten ellos como desplazados, se sienten como discriminados y lógicamente que hubo un repudio total, digamos, no solamente al policía y los otros que lo acompañaban, que hoy están hablando de 40 años de cárcel para esos policías, sino que después la gente también como que se puso como espalda con espalda, porque hubo muchas imágenes fuertes. Yo no sé si en Argentina las hubo, pero después todo el mundo haciendo ese gesto de arrodillado contra el PIB. Y a los policías prácticamente con los manifestantes haciendo ese gesto de unión. Y, bueno, nada, obviamente este es un país que se toman rápido cartas en el asunto y los policías ya las fueron separados, obviamente van a ir 40 años a la cárcel. Pero eso también complicó un poco, porque a partir de ahí es como que otra vez ellos querían dar pasos para atrás, otra vez volver a cerrar, de hecho se volvieron a cerrar las playas. Y, bueno, las playas se han abierto hace una semana atrás. Entiendo. Bien, lo sumo Nico Vistasio para hablar un poquito más de lo que tenemos ganas. No podemos dejar de dar el panorama de dónde estás, obviamente, y te aprovechamos para que nos cuentes en primera persona. Pero la verdad que la idea es hablar de fútbol y hablar de tu vida en general. Nico. Sí, Hernán, te saludo. Los saludo a José Luis. No sé si soy un amigo, porque los amigos seguramente él decide quiénes son, pero sí tengo una gran relación con Villita. Y creo que todo el mundo tiene una gran relación con José Luis, porque me parece que es de los tipos más nobles, más buena gente que tiene el ambiente del fútbol. De hecho, lo presentaste vos y recién me llegó un mensaje de nuestro compañero, de Jorge Rinaldi, de La Chancha, que nos dijo qué gran tipo el negro. Mandale un saludo. Así que, Villita, te hago extensivo mi saludo, el de Jorge. Y, bueno, te doy la bienvenida aquí a TNT Sports. ¿Cómo andás? Hola, Nico, querido. Sí, a veces la palabra amistad es muy profunda, ¿no? Y nosotros en el fútbol por ahí es complicado hacer amistades, porque la vida te va llevando por diferentes lugares. A mí, con este, ya es el sexto país que salió de la Argentina. Y, lógicamente, que las amistades también se alimentan, ¿no? Y es muy difícil. Y quiero hacer extensivo el saludo a la chancha, porque para mí Jorge fue un jugador de fútbol extraordinario. Cuando yo llegué a Bocaña, en el año 87, con apenas 20 años, imagínate que la chancha de Rinaldi ya era la chancha, junto con Jorge Como, con el loco Gatti. Así que tengo un recuerdo enorme. ¿Jugaba bien? Porque, viste, nosotros somos muy chicos, no lo vimos tanto. No, no son tan chicos, Nico, pero no, jugaba bien. Aparte, él manejaba los dos perfiles. Yo tengo muy en mente dos goles que le hace a River, que ese clásico lo terminamos perdiendo 3-2 en el Monumental, con dos goles de él, una corrida de mitad de cancha que define por arriba. Yo no me acuerdo quién atajaba en ese momento en River. Yo creo que Goico no era, pero... ¿Pumpido? Era Pumpido, era Pumpido. Sí, sí, fue un 3-2. Después hubo un gol del Polilla grande, después hubo uno de Carucha Corti. Pero la chancha fue un jugador extraordinario, ¿no? Como un 9 que, hoy estudiando un poco más de fútbol, yo te diría que era un 9 de área, tirado unos metros atrás con un media punta, con un manejo de la pelota, de los dos perfiles sin ningún tipo de problema. Y vos, Villita, porque, a ver, yo siempre que hablamos con jugadores que para mí han hecho historia importante en el fútbol argentino, pero que ya pasa el tiempo para todos, y hay mucha gente que quizás hoy tenés que aprender a convivir con chicos de 20, 25 años, que ya viven en el fútbol con mucha pasión, pero que no te han visto jugar. ¿Vos considerás que hiciste la carrera que querías, más allá de las lesiones, que seguramente también un ratito te quiero preguntar por ese tema, pero digo, no debe ser fácil jugar en Boca, en River y en la selección argentina, y vos lograste las tres cosas. Sí, yo siempre me catalogué como un volante desobediente, que es lo que hoy reclamo de los futbolistas, que no sean tan ordenados desde lo táctico, sino que por ahí que rompan líneas hacia adelante, que sean más rebeldes, si bien uno tiene que acatar lo que te pide el entrenador. Entonces, a partir del juego que yo tenía, yo creo que la carrera que hice está bien. Entré en la historia del fútbol argentino, no sé si ser el jugador número 60 y pico, de haber vestido las dos camisetas más importantes del país, y lógicamente después defender la camiseta de la selección argentina es como que vos pasás a ser el jugador del pueblo, y entonces te saludo el hincha de Raz, el independiente, el Duracán, el de San Lorenzo, y ese reconocimiento realmente fue lo que a mí me marcó, digamos, un poco la carrera, porque en definitiva cuando yo era chico, fíjate en las cosas que yo soñaba, hace poquito hacía una entrevista con un medio de Córdoba, y yo cuando era chico soñaba que el pasto me tapara los botines que yo tenía. Hoy le preguntaba a cualquier joven y los sueños son jugar con Neymar, jugar en el Barça, jugar en el Madrid, y nosotros soñamos con otras cosas. Yo creo que hice la carrera que tenía que hacer. Nico, sí lamento las lesiones porque eso me hubiera permitido por ahí tener más continuidad o haber ganado cosas más importantes que lamentablemente no las pude lograr. ¿Cuántas lesiones tuviste? Contemos a la gente. ¿Tenés el número exacto de las lesiones que tuviste que soportar a lo largo de toda tu carrera? Si te cuento hasta hoy, yo te tengo que hablar de siete operaciones en la pierna izquierda, en la rodilla izquierda, y una en la derecha, una de pubalgia, pero como profesional yo sufrí dos veces la rotura del ligamento cruzado de la pierna izquierda, lo cual me impidió jugar el Mundial de 94, aquí en Estados Unidos, previo a eso la rotura de meniscos, después una limpieza, otra vez el cruzado cuando yo llegué a River, que yo también en River jugué muy pocos partidos, y se dio como un feeling muy rápido con la gente, y bueno, esos cinco años y medio en Boca, que arranqué mis lesiones en el año 91, me acuerdo, y después fue justo cuando tuve la primer convocatoria de parte de Basile, que fue increíble, que me convocó el coco, jugué mi primer partido contra Hungría, en Rosario, que ganamos 2 a 0, y después me lesionó, justo venía un partido con Brasil en cancha de Vélez. Sí, sí, me acuerdo claramente desde aquel inicio de la selección, y ahora te voy a preguntar por esto, pero el tema de las lesiones, por eso digo, casi que fuiste un perseguido por esto, porque arrancaste en el 91 con esta lesión, que jugando para Boca, y después en River, casi que una tras otra, lamentablemente, es como que no podías encontrar esa continuidad, porque permanentemente tenías que sufrir algún retraso, o alguna situación, que lógicamente te sacaba de las canchas, ¿cómo se hace para combatir eso, desde la cabeza, desde el espíritu? Alguna vez lo charlé con vos también esto, poniendo el ejemplo de Gago, de un futbolista que juega en tu oposición, y hasta quizás tenga un estilo parecido al tuyo, y que las lesiones lo vienen perjudicando permanentemente, digo, ¿cómo hacés para no tirar la toalla, o cómo hiciste para no tirar la toalla, y pasar mucho más tiempo a veces en una camilla, que en un campo de juego, que era tu hábitat natural? Sí, complicado, porque yo, bueno, ese paso mío por River, a ver, lo primero que se me ocurre decirte es que, cuando uno es joven, cree que se lleva todo el mundo por delante, y yo creía que con mi juventud lo lograba todo, entonces por ahí la rehabilitación que yo tenía que hacer, no era la adecuada, porque creía que, digamos, al tener veintipico de años, como que ya me alcanzaba, como que yo me sentía bien, entonces, dejaba de ir al gimnasio, no era tan constante en cuanto a eso, a mantener el cuadro, y ser los isquios siempre fuertes, y después, desde lo mental, obviamente, yo sufrí, dos veces tuve la sensación de querer dejar el fútbol, como muchas veces le preguntan a Fernandito Gabo, ¿no? Y la verdad que yo me apoyé mucho en mi familia, en mi padre, en mi novia, que había mi esposa, mi hermana, y después la gente, la gente jugó un papel importante, porque cuando yo salía a correr, me acuerdo, que muchas veces lo hacía de forma muy espaciosa, ahí por los lagos de Palermo, la gente me decía, Villita, no bajes los brazos, Villita, seguí, Villita, y eso fue como un empuje también, ¿no? Desde lo psicológico, porque, es verdad, mi hábitat era estar adentro de un campo de juego, y las lesiones, lógicamente, también, aparte me agarraron en un momento cumbre de mi carrera, digamos, ¿no? Yo cuando me agarré la primera lesión en Pekano, había una posibilidad de ir a Nápoles, me acuerdo, y después, obviamente, cuando yo llego a River, y se genera un feeling rápido con la gente, otra vez vuelvo a caer, y fijate que las últimas lesiones se dieron en la cancha de Vélez, y yo me acuerdo que en esa época, muchos periodistas me decían, Villita, no vayas a la cancha de Vélez, ni a ver un recital, porque cada vez que entras a la cancha de Vélez, siempre te pasas algo. Sí. ¿Aquella etapa en Boca fue la mejor tuya, desde lo futbolístico, cuando salís campeón en el 92, cuando llegás a la selección argentina, cuando te lográs afirmar en un equipo con un estilo, viste, que muchos dicen, el 5 de Boca tiene que ser Junta, y sin embargo a Junta lo hiciste correr un costado, porque el 5 de Boca eras vos, le digo, fue tu mejor momento, no te voy a preguntar si eras Salcón o eras Paloma, porque capaz el mono Navarro Montoya, que también laburó con nosotros, me escribe y dice, Javistel dice que eso nunca existió, así que lo vamos a respetar, pero digo, ¿fue tu mejor etapa en el fútbol, aquellos años en Boca, aquella situación de imponerte, después de también una etapa en Boca, donde jugabas poco, donde no te tocaba entrar tanto? ¿Cuánto? Sí, a ver, obviamente que fueron 5 años y medio, no fueron, no fue poco tiempo, yo desde el 87 que yo llegué, gracias a Dios, empecé a ser titular, después en el 88, con 88, fue el Pato Pastoriza, ahí me traen a Marangón, y se me hizo más cuesta arriba, claro, año 89, con el Calle Aymar, también me costó, porque después me lo trajeron, y así todo, bueno, yo siempre luchaba, digamos, con mis armas, tratar siempre de convencer a los entrenadores, de que el volante central tenía que ser yo, y yo encuentro justamente en Blas eso, que nosotros nos complementamos bien, porque Blas jugaba mucho más a la espalda mía, entonces él me dejaba jugar más suelto a mí, y yo después tenía dos enlaces, que era el Beto Márzico y el Chino Tapia, entonces, a ver, elijo el año 92 como el mejor de mi carrera, porque además con ese año, yo gano la Copa de las Confederaciones con la Selección Argentina, y fue un año realmente redondo, el ruido que escuchan es mi perro, increíblemente, se acaba de subir acá al sillón conmigo, y quiere salir en TNT Sport, y bueno, nada, sí lo voy a elegir al 92, porque fue un año prácticamente completo, lo pude jugar de punta a punta, y yo recuerdo ese campeonato, que hasta la fecha número 6 o número 7 con Boca, yo era el goleador de Boca, con cuatro goles, entonces eso no me lo va a quitar nadie, digamos, en mi cabeza lo tengo bien guardado. Y de ahí te vas al Atlético de Madrid, también con Pastoriza, dejas Boca, y si yo te decía en ese momento, antes de que te subas al avión para ir a Madrid, te digo, Villita, la próxima vez que juegues en la cancha de Boca, va a ser en poquito tiempo, pero con la camiseta de River puesta, ¿qué me hubieses dicho? Y en ese momento seguramente te hubiera dicho que no, porque en realidad la situación se dio así, yo creo que no se dio tampoco tan rápido, yo me fui seis meses a Madrid, justamente hoy mis jugadores me preguntaban, mister, ¿vos jugaste en el Atlético de Madrid? Sí, estuve con Schuster, me generaron un problema ahí cuando yo llegaba al Atlético, fue una, a mi modo de ver el fútbol, fue una de mis peores experiencias, digamos, como futbolistas, porque en esa época no había tantos argentinos en España, ¿no? Estaba el Diego y el Cholo en el Sevilla, Fernandito Redondo que estaba en el Tenerife y acababa de pasar al Real Madrid, y yo tenía chance de ir a Tenerife, pero yo elegí volverme a la Argentina y después hice a lo de River. No, si vos me lo decías antes de subir al avión que iba a pasar eso, te decía que no, porque no, en realidad yo nunca dimensioné ni medí qué es lo que iba a pasar después, porque a ver, si yo supiera qué es lo que me va a pasar en el futuro, obviamente me dedico a tirar las cartas, no sé qué haría, pero yo tan identificado con Boca que a tal punto cuando Pasarela me llama a mi casa, me pregunta respetuosamente, Villita, ¿vos te animás a jugar en el River? Porque te veo muy identificado con Boca, mi respuesta fue sí, sí porque como profesional uno juega al fútbol donde requieren los servicios de uno, y en ese momento los dirigentes de Boca creo que me pasaron una factura, porque antes de irme al Atlético de Madrid yo no había arreglado el contrato con el club, y después cuando volví yo podría haber seguido jugando en Boca, entonces ahí ellos me mandan a querer entrenar solo a la Candela, no, me fui a correr solo a Palermo y ahí aparece River en mi vida. Porque encima el debut tuyo en River es casualmente en la cancha de Boca, es en un partido de la Copa Centenario que River después le gana la revancha en cancha de Vélez con aquel gol de oro del Kuki Silvani, pero el partido de ida es en la cancha de Boca y ahí haces tu estreno con la camiseta de River, por lo tanto se juntaba todo, no solamente el pasar a River, sino tener que ir rápidamente a la cancha de Boca, que me imagino que cuando entraste a ese estadio desde los empleados hasta los hinchas te miraban como diciendo, ¿qué hiciste? No, fue, la verdad que fue terrible. Ahí es cuando yo empecé más o menos a dimensionar lo que estaba pasando, porque hasta ese momento primero me costó, la llegada de River no fue sencilla, porque cuando yo llegué a River, el hincha de River me decía, pero este negro que viene de allá, bostero, hay que bañarlo con esto, hay que bañarlo con aquello. No fue fácil. Y después el debut con la camiseta de River en la cancha de Boca fue de terror. A ver, por un lado, yo me acuerdo que cuando bajaba del micro, muchos hinchas me decían, Villita, te equivocaste de micro, y vos te vas a dar cuenta, el sentimiento del hincha, que te lo decía con cariño, con afecto. Otros me decían, che, Villita, ese no es tu vestuario, tu vestuario es aquel. Y después te había el otro que me decía, negro, sos un fracasado, traidor. Me acuerdo que Pasarela dijo, bueno, muchacho, hoy tenemos que jugar tranquilos, porque todos los insultos y toda la presión se la va a llevar Villita. Y recuerdo que apenas pisé la... Eso dijo. Sí, sí, sí. Daniel, antes de la charla técnica. Y después sí, apenas pisé el campo de juego, el famoso canto, el que no quiere a Boca, no quiere a su mamá, a todos los traidores los vamos a matar. Y cuando fui al camino, al banco suplente, que no era la bombonera de ahora, porque era la parte de los palcos donde la gente sacaba la mitad del cuerpo hacia adelante, fue de terror. La verdad que ahí sí, fue de terror, porque nunca me imaginé yo que me iba a pasar eso. O sea, es como que el hincha de Boca ahí me hizo sentir que realmente me caería y que a lo mejor en su momento cuando jugaba no me lo demostraba tanto. Y bueno, no sé, al verme con la camiseta de River, ellos sintieron que fue como una traición y bueno, nada. Fue duro. Sí, a veces uno puede entender eso, ¿no? Que si te insultan es porque evidentemente les importás. Si te maltrataban es porque no pasó desapercibido lo que hiciste en el club y evidentemente no querían que te vayas a jugar al rival de toda la vida. Y eso, más allá de que no debe estar bueno y que me imagino que la pasaste mal, no sé cómo serían esos días tuyos en Buenos Aires, en la calle, cuando estabas de civil, con tu familia, cuando salías a cenar o cuando tenías vida social. No sé cómo sería la calle, pero siempre en los estadios, viste, se potencia mucho más. Me imagino que también si no les importara, tal vez pasabas desapercibido porque se han dado muchísimos casos de hombres que pasaron de Boca a River y de River a Boca y que cuando les tocó jugar ese partido casi que la gente ni perdió tiempo en aplaudirlo o insultarlo. Sí, no, lo mío, la verdad que fue extraño, fue raro. Un día me lo dijo Hozeman, yo fui a jugar el partido despedida de Ángel Clemente Rojas, obviamente fui a jugar en contra de Boca, pero fue terrible, fue terrible, hasta el punto que Perfumo me dijo, mirá Villita, te voy a tener que sacar, me dijo, porque estás empañando la fiesta, es decir, en lugar de la gente correrle el nombre a Rojita, era Villa Villa compadre, por un poco de plata te hiciste allí, qué locura. Y recuerdo que Hozeman me dijo ese día, increíble, porque por los altos parlantes dijeron con las cinco nadie, así, o sea, con las siete Hozeman, con las diez, sí, con las diez Bochini, con las cinco nadie. Entonces, fuertemente. Es muy buena esa. Sí, mi mujer peleando con Luciano Pereira, joven, no sé qué, o sea, me insultaban todo, no había nadie, no faltaba nadie, digamos. Entonces, bueno, obviamente que después en la calle también era complicado porque yo tengo relación mucha con Navarro Montoya, con Ladini, con Soñora, con Pico, con todos los chicos, con Simón, con Gracia, con Rabina, con Dieguita La Torre, con El Bati, nos escribimos porque estamos en un grupo, pero cuando yo hago el paso, digamos, a River, fue tremendo, o sea, me cruzaban los micros, me escupían el auto, llamaban por teléfono a mi casa, amenazaban por teléfono, gracias a Dios, nunca, nunca se pasaron de esos límites, ¿no? pero Hozeman me dijo ese día, mirá, Villita, yo que vos me voy contento a tu casa, yo dije, joder, René, ¿y dónde me voy contento a mi casa? Me insultaron toda la tarde, quería jugar todo el partido, me sacaron el entretiempo, y él me dijo, mirá, Villita, si vos hubieras pasado desapercibido y el hincha te hubiera ignorado, es porque no, no, no dejaste nada en el club, pero si te insultaron es porque algo dejaste, alguna huella dejaste, y la verdad es que eso me hizo recapacitar, me hizo pensar mucho, René, que Dios lo tenga la gloria, un crack, lo vi hacer una cosa ese día, porque es mucho más grande que yo, que ya no está entre nosotros, pero lo vi tirar una cuchara, porque es muy difícil, viste, vos ponerle la pelota, perdón, el pie a la pelota para tirar un sombrero, ¿no? Bueno, René Hozeman ese día en el partido lo hizo con la pelota en movimiento, o sea, la pelota iba rodando hacia adelante y él le metió el pie por abajo y se le paró por arriba del arquero, yo no sé si atajó Pogani ese día para Boca, pero me lo imagino como haber sido como futbolista extraordinario. Sí, sí, obviamente aquellos que lo han visto jugar dicen que era realmente distinto y diferente a todos. Te puedo pedir que me cuentes la anécdota, porque esta sé que la contaste, pero me parece que es extraordinaria justamente que tiene que ver con esto de pasar de Boca a River y con la reacción de la gente y en este caso la reacción de un hincha muy particular que en esa época tenía mucha fama y que todos también lo queremos que es Carlin, que es Carlos Calvo cuando te vio reunido con Pasarela en una confitería. Sí, pobrecito Carlin también, que Dios lo cuide porque, a ver, claro, yo que lo conocía cuando él estaba bien, estaba sano, él hacía amigos son los amigos y yo cuando me reúno con Pasarela nos reunimos a la vuelta del Monumental en un bar que se llamaba creo que el Tucán y estábamos sentados con Daniel así y entonces yo cuando veo la puerta de entrada del bar lo veo entrar a Carlin y él, viste, todo contento me dice, Villita, no sé, ¿cómo está? Hola Carlin, ¿todo bien? Y claro, cuando lo ve a Pasarela se le transformó la cara. Ahí, viste, él me mira y me dice escúcheme, por favor, te lo pido, me dijo, no, no hagas esto, no nos hagas esto, por favor, te lo pido. Y yo le dije, Carlin, estamos tomando un café solamente y entonces él le dice a Daniel, le dice, no seas hijo de P, le dice así, no seas hijo de P, dejate de joder diciendo Villita de Boca y Pasarela, viste, que ni lento, ni perezoso, que era un calentón Daniel, le dijo, a mí no me falta respeto porque me levanto y yo decía, se puso picante. Sí, le digo, tranquilo, tranquilo, le digo, Carlin, estamos tomando un café. Ese café, obviamente, derivó dos años de mi llegada a River, pero lo recuerdo a Carlin porque él, bueno, es un postero fanático y declarado. Después yo me lo crucé cuando a él le da, creo que, el primer ataque en la mitad del cuerpo porque lo que le pasó a él le pasó a mi papá, entonces conozco casi a la perfección lo que le ha ido pasando a Carlin y me lo crucé en los lagos de Palermo un día y nos moríamos de risa los dos. Estaba, en esa época, estaba bien. A ver, te toca estar en River, llegar a River y tampoco era fácil el desafío, bueno, no solamente por esto de la identificación con el clásico rival, sino también porque en River en tu puesto jugaba una institución como era el Negro Estrada, de hecho, casi que al Negro nadie lo pudo correr y nadie lo pudo sacar más allá de algún momento, pero vos en los primeros momentos cuando estás bien casi que le empezás a ganar el puesto al Negro Estrada y que Pasarela te empieza a poner a vos y lo saca Leo y creo que esto después se empezó a dar también con el tolo gallego. Es como que tu estilo iba con River, no sé si esto vos lo ves así, el 5 elegante, el 5 de juego, el 5 que maneja la pelota, el 5 que llegaba al área. ¿Te dabas cuenta que rápidamente había una unión de estilos entre el del club, el de la institución y el tuyo? Sí, después lo dije, no sé para qué lo dije, porque cada cosa que diga a favor de River siempre va a ser utilizada en mi contra por el hincha de Boca o cualquier cosa que diga a favor de Boca va a ser utilizada por el hincha de River pero siempre en contra mía. Yo dije que mi forma de jugar como que se dio un feeling muy rápido y es verdad, cuando yo llego al club yo juego los primeros cuatro partidos y Daniel lo saca a Leo porque Leo era súper ordenado tácticamente porque yo lo enfrenté mucho jugando para Boca entonces se notaba que la forma de jugar mía encajaba un poco con el estilo que quería Daniel y sobre todo con el palador de la gente porque al cuarto partido me coreaban el nombre o sea, olé, olé, villa, villa yo como que no entendía nada y Nahorra Montoya me decía ¿qué hiciste? le digo, nada, o sea, entreno como siempre llevo el 100% de mi capacidad y juego al fútbol entonces creo que sí, después Daniel se va me acuerdo de la selección argentina y se queda el tolo gallego y yo vuelvo a caer en una lesión ahí y Daniel me dice mirá, si vos te recuperás rápido quien te dice a lo mejor nos vemos pronto como diciendo si te recuperás quien te dice a lo mejor te puedo llegar a convocar a la selección argentina y bueno, yo tengo el mejor de los recuerdos con Daniel porque él me dijo mientras yo esté en River vos vas a estar acá al lado mío y después yo creo que a ver, no lo generé yo digamos, esto de las lesiones no lo generaba yo pero bueno, lamentablemente se dio así que yo no rendí digamos de acuerdo a lo que a lo que el hincha esperó de mí y después está cuando quizás era tu mejor momento físico y cuando parecía que las lesiones las superaban apareció Babington y me parece que ahí también se da un poco un cortocircuito a ver, de esos que vos tuviste mucho a lo largo de tu carrera por defender un estilo y una posición a vos te gustaba jugar de 5 y no te gustaba jugar de 8 y Babington es como que arranca con vos jugando de 8 y en definitiva en un momento te termina sacando y empieza a aparecer con mucha fuerza Matías Almeida pero eso termina significando tu salida de River porque te tenés que ir cuando llega a Babington jugás un poquito y al no llegar a un acuerdo en lo que él quería de vos o lo que vos pretendías en la cancha tuviste que dejar River para irte a Francia Sí bueno, ahí me traiciona un poco la personalidad mía porque a mí por ejemplo yo soy una persona que las injusticias me molestan lo digo hoy a esta altura de mi vida ya pasaron cuántos años 25 años ahora han pasado tranquilamente pero yo sentía que Babington siempre decía que hablaba siempre de mis condiciones las condiciones un futbolista así un futbolista así y siempre el primer cambio era yo siempre el primer cambio era yo y yo ya empecé a sentir como que era casi de cábala y hubo un partido en la Libertadores creo que en ese año jugamos a Libertadores con un equipo uruguayo y la cámara me toma me toma y justo el cambio siempre era el mismo era Torresani por mí entonces obviamente primero que jugaba en una posición que no era la que yo me sentía cómodo pero él me decía no, pero vos que tenés todas las condiciones podés jugar por derecha podés jugar por izquierda yo le decía este Carlo yo por el centro del campo me animo a decirle que voy a tener un rendimiento de 6-7 puntos por los costados voy a jugar 3-4 puntos y nada y un día sí me toma la cara y yo hago un gesto y yo no creo que no lo insulté pero tal y así cuando yo llego a la raya de la salida del campo el huevo a Torresani por éxito también que Dios lo tenga en la gloria me dice Villa tranquilo me dice te estás tomando la cámara me estás tomando todo lo que yo decía la cámara y bueno así fue que el día martes reunión en el entrenamiento y me reciben el contrato igual yo estaba unos 20 días un mes de irme de River yo sabía que me tenía que ir solo de River porque no por el rendimiento porque yo creo que el rendimiento fue acorde a lo que la gente me transmitió me tenía que ir de River por la poca continuidad que tuve dos años jugué no sé 15, 16, 17 partidos no los tengo contabilizados porque me amarga pensar en eso y la selección Villita vos contabas que te tocó formar parte del inicio del ciclo del Coco Basile me acuerdo aquel partido en Central en Cancha Rosario Central contra Hungría aquella victoria 2 a 0 casi que tomás la aposta del Checho Batista porque es el fin del vilardismo del Checho y el primer 5 que aparece en la selección sos vos hasta tu lesión después te recuperás y volvés a ser convocado pero ahí ya te aparece posiblemente el mejor 5 que haya tenido la selección argentina en los últimos años junto a Mascherano que fue Fernando Redondo era imposible competir con Fernando por una posición ahí sí siempre luchándola porque a ver cuando yo llegué a River me acuerdo que River venía del Tolo Gallego venía de Mostaza Merlo que eran más de corte el negro que era para mí uno de esos 5 que tácticamente era súper ordenado Leo y él tenía un juego simple y claro y medio como que yo rompo el molde y me gano esa titularidad después la elección me cae con la selección me pasó lo mismo yo arranco ese proceso con el Coco y en el partido contra Hungría bien lo dijiste buen Rosario 2 a 0 y después justo viene un partido contra Brasil en Canchevel y ahí me vuelvo a romper la rodilla después me vuelve a convocar para todo el año 92 que fuimos a Arabia ganamos el torneo en Japón la Copa Kirin pero me aparece Fernando Redondo y quién lo iba a discutir a Fernando si siempre fue un crack y bueno ahí me corrieron a la derecha y ahí medio como que no me peleé tanto digamos porque estaba en la selección argentina entonces jugaba por derecha jugaba Fernando jugaba el Cholito Simeone por izquierda y de enganche jugaba Leo Rodríguez y los dos puntos eran Canix y Batistuta entonces también el juego se hacía más fluido se hacía mucho más fácil con Fernando ¿qué me pasaba a mí Nico? es decir vos cuando jugás de volante central indefectiblemente la pelota tiene que pasar sí o sí por ese sector del campo entonces yo siempre peleaba por esa posición porque yo quería la pelota en los pies cuando me tiraba a los costados la pelota te llega menos porque el equipo por ahí viste vos el que jugó para un sector lo voy para el otro entonces vos ya tenés menos participación pero en la selección no en la selección jugaba digamos por ambos lados entonces me costó siempre me ha costado siempre le he tenido que luchar pero la he luchado contra tipos que para mí han sido también viste futbolistas extraordinarios porque vos lo nombrás a Checho Batista yo hace un rato te decía Marangoni ahora hablamos de Redondo hablamos de Leo de Leo Poncio Perico Pérez que para mí fue también un 5 con una pegada de una visión de juego era como que antes sin entrar en comparaciones costaba mucho jugar en primera división no era fácil jugar en primera división antes ¿cuál fue el jugador con el que mejor jugaste al lado? porque me acuerdo del Beto Márcico del Príncipe de Francesco y en River de Ortega bueno esto de Redondo con Marangoni no sé si te tocó jugar algún partido con Diego estoy haciendo memoria pero creo que no pero digo ¿cuál fue el jugador con el que más disfrutaste o el tipo más groso con el que compartiste un campo de juego y un equipo? sí con Diego me tocó jugar solo partidos así a beneficio de hecho yo tengo una gigantografía en mi casa allá en Córdoba con Diego con la Celeste de Belgrano porque vos sabés que soy pirata hasta la muerte y no me tocó jugar con Diego en ningún club él me pidió para el Sevilla él me pidió con el recorte de Diego cuando yo me voy del Atlético de Madrid Diego dice ojalá el Sevilla fiche Villarreal con ese recorte yo arreglé dos años en Francia y entonces pero sí sería injusto nombrar yo creo que el flaco Francesco fue un crack para mí el flaco obviamente que tiene más años que yo y él siempre me decía él me decía mágico y él él siempre me decía mirá uno se tiene que ganar el reconocimiento de la gente por lo que uno genera dentro del campo de juego no por lo que uno hable a través de un micrófono porque para mí hubiera sido muy fácil llegar a River y empezar a hablar mal de Boca o mis cinco años y medio en Boca hablar mal de River como por ahí entraban esas chicanas Ramón Díaz que fue otro crack para mí con Robertito Cabañas que estaba ese folclore que se generaba antes de un clásico entonces yo agarré mucho las palabras del flaco y para mí él fue un futbolista de élite el flaco un tipo que no se lesionó nunca un señor un tipo que a ver entendía perfectamente los códigos de los que era River yo los rompía los códigos porque cuando yo llegué a River me dijeron mirá Villita que acá no hay que hacer declaraciones explosivas yo las hice porque hablé mal de Babington mirá Villita que los trapitos acá sucios se lavan en casa entonces él entendía y por eso estaba donde está y también nace la elección de Marcerito Gallardo que también lo tuve como compañero pero también te lo puedo nombrar a Arira Ortega también fueron fueron cracks ¿entendés? los que yo tuve Beto Márcico el Chino Tapia la chancha Rinaldi también cuando yo llegué Jorjito Coma en Boca en ese 87 cuando yo llegué en Boca porque no ganábamos cosas con Boca porque el club no estaba bien pero futbolistas de un nivel superlativo Milton Melgar no sé que después también tuvo un paso por River me ha tocado jugar con muchos tipos que han jugado muy bien al fútbol y cerrando Villita las últimas dos que te hago ¿cómo ves hoy tu puesto? yo creo que viste que hay etapas en el fútbol en los 80 desapareció el win para sumar un cuarto volante da la sensación que en los últimos años el puesto de enganche ha también ido desapareciendo para empezar a jugar con doble 5 o con los extremos pero el puesto de enganche enganche tampoco está tanto y yo creo que también se va transformando un poco el puesto tuyo el de volante central que ese volante ya tan posicional del cual hablamos mucho también tan referencia de quite y nada más ha ido desapareciendo para que empiecen a aparecer esos volantes con dinámica de área a área hoy por ejemplo en la selección argentina pinta para que el 5 sea Paredes que Paredes tuvo sus inicios jugando como número 10 ¿cómo vas evaluando el puesto? Enzo Pérez hoy es el 5 de River cuando Enzo Pérez era número 7 o número 8 y hoy termina comandose posiblemente sea el mejor 5 que tiene el fútbol argentino ¿cómo vas viendo el puesto? ¿y qué referentes encontrás en esa posición que tanto conoces? Sí, obviamente fue cambiando el fútbol yo cuando volví en el 97 después del Montpellier de Francia me fui 6 meses al Pachuca de México y yo después voy a Estudiantes de la Plata y ahí el profe Córdoba me dice mirá Villita acá aparecieron los famosos carrileros y yo como que no entendía nada me había ido dos años del país y sí lamentablemente antes jugaba el volante central solo bueno ojo que en esa época también del 92 con Boca nosotros con el Loco Junta nos dividíamos la cancha yo creo que ya ahí empezó a aparecer un poquito el doble 5 yo más suelto el más retrasado porque era más de corte más de quite y yo creo que los dos que nombraste para mí hoy son lo mejor que veo me encanta lo que hizo Enzo Pérez porque además lo hizo en un momento crucial de River cuando creo que Leo Poncio sufre una lesión o tiene un problema no sé si en España no sé cómo fue que de venido de un volante por izquierdo por derecha a una posición de volante central fue todo un acierto para mí fue el mejor lejos de estos últimos años de River y lo de Paredes ese enganche que me encantaba a mí de venido también a volante es un futbolista que me encanta porque tiene mucha visión de juego tiene mucho cambio de frente tiene muchos pases entre líneas porque tiene también eso del enganche y yo soy un luchador y un defensor del enganche yo trabajo acá por un canal de televisión que se llama Binesport y justamente el Madrid el otro día gana claramente al Eibar 3 a 1 me preguntaban cómo lo formarías vos y yo decía bueno yo lo pongo a Toni Kroos y a no sé a Valverde o a Modric digamos como dos volantes de contención que no son de marca obviamente pero lo pongo a Hazard como enganche o libre delante de ellos dos y después juego con los tres de punta juego con Vinicius con Benzema y con Asensio por decirte pero bueno no hay caso el enganche el enganche lamentablemente pareciera que no va a volver nunca más al fútbol mundial y eso para mí es una mala noticia porque yo por ejemplo lo enfrenté a Román a Riquelme que fue de lo mejor que vi en mi vida entonces cómo desaprovechar cómo deshacer un puesto tan importante que es el que te abastece es el que hace la pausa es el que lo deja cara a cara al delantero que el arquero es rival cómo desaprovechar un puesto tan importante como el del enganche sí pero bueno viste que ahora es el fútbol de área a área el fútbol vertiginoso quizás sin tanta pausa el ida y vuelta la presión constante el hecho de quizás tener que correr mucho más de lo que corrían los habituales enganches esos son estos cambios que tiene el fútbol y la última que te hago antes de volverle la conversación a Hernán es ¿te tocó vivir el inicio de Gallardo como futbolista? él arrancaba ya en el 93 vos llegabas a River en ese año por lo tanto empezaste a ver cómo se iba forjando esa gran personalidad que hoy todos les destacamos a Gallardo fuiste compañero de él durante dos años seguramente habrás notado y habrás compartido muchos momentos de intimidad en esos años en esa época ¿hoy ves algo de aquel Gallardo cuando lo escuchás hablar de fútbol en cuanto a sus conceptos en cuanto a su liderazgo ¿le ves cositas de aquel Gallardo que arrancaba o hoy es otro Gallardo totalmente diferente al que vos conociste? no no es diferente bueno Marcelo si hay una cosa que resalto de él que siempre fue un chico porque yo le llevo 10 años imagínate cuando él aplicaba George River con 28 años y él tenía 18 entonces ya era un tipo pensando fíjate que su forma de vivir es la forma que tiene de jugar entonces yo no vislumbraba digamos un Gallardo entrenador como todo lo que le dio a River ahora pero si veía en él esa inteligencia para jugar lo veía él ese tipo que es muy de escuchar y después ponerlo en práctica y me une una buena relación con Marcelo yo no lo molesto la verdad que no al contrario yo le pedí inclusive a Marcelo antes de venirme a Estados Unidos una carta de recomendación que para entrar a este país tuve que presentar un alto de papeles así y tanto Marcelo Gallardo como el maestro Tavares los dos me hicieron una carta de recomendación lo cual me sirvió para presentar aquí en Estados Unidos y yo no veía el Gallardo entrenador si vi desde un primer momento un Gallardo pensante un tipo que que era muy prolijo para jugar al fútbol un tipo que muy puntilloso un tipo como un estudioso de todo lo que hacía dentro del campo de juego entonces obviamente que lo hablé con él muchas veces a esto antes de que le agarre River y yo me vine a dirigir un equipo aquí en Jacksonville decíamos che no vamos a dirigir nunca al fútbol argentino me decía Villita yo le digo vos crees si la verdad coincidíamos los dos en que no porque somos tipos honestos porque no andamos con representantes que manejan 15 entrenadores como que el fútbol eso te decía él si si lo hablábamos entre los dos me lo decía él yo obviamente le respondía me acuerdo que nos juntamos en un restaurante peruano a almorzar junto con Rodrigo Esbroglia que era uno de los de los ayudantes del secretario de Marcelo que mi compadre el Rorro entonces los dos coincidíamos en que ya veíamos que el fútbol tenía algunas cosas raras ¿no? esto de que hay un representante que maneja 10 entrenadores o que por ahí siempre entrenaban los mismos entonces coincidíamos en que no no íbamos a tener esa posibilidad y bueno él tuvo la fortuna de que el flaco Francesco le agarre la dirección deportiva del club y que lo elija a él y bueno yo tuve la suerte también bastante menos suerte que Marcelo me trajo Darío Salas aquí de Estados Unidos 2014-2015 y de hecho yo voy a ver la pretemporada de Marcelo a Fort Lauderdale que la hizo acá la primera pretemporada y me acuerdo que ese día me dijo te vas a quedar a cenar le digo no Marcelo me voy no no me dice te tenés que quedar a cenar y yo me acuerdo que Leo Poncio estaba el cabezón D'Alessandro todos los chicos de River súper respetuosos creo que hasta les enseñó como yo les enseño a todos los futbolistas de aquí de Estados Unidos a saludar cuando llegan y a despedirse cuando se van todos los chicos de River vinieron a saludarme como si hubieran jugado conmigo y Marcelo me dijo te vas a quedar a cenar yo dije no me voy a quedar a cenar porque me da vergüenza y me dijo te vas a quedar a cenar y me senté y con Hernán Buján también me une una buena relación con Matías Vizcay también con todo con todo el cuerpo técnico pero la verdad se comportaron conmigo como unos señores y con mucha vergüenza me quedé a cenar con todo el plantel de River bien sabes que no te pregunto pese a que dijiste al pasar lo de Belgrano que es Belgrano en tu vida y si hiciste alguna locura te pregunto por Belgrano todas todas la verdad que Belgrano es cosas que mi mujer siempre me dice si nosotros la verdad que hubiéramos quebrado económicamente por Belgrano porque desde prestar plata para pagar sueldos a mis compañeros cuando jugaba desde trabajar con Omar Labruna en Colo Colo de Chile agarrarme un avión para venirme a Córdoba y a reunirme con el papá de Messi porque queríamos queríamos desarrollar un proyecto en Belgrano no digo como como el Fútbol Club Barcelona pero algo parecido de darlo de darlo absolutamente todo darlo absolutamente todo porque es el club que amo y cuando la gente me pregunta che visita Boca River River Boca yo soy un agradecido de los dos clubes más importantes de la Argentina porque yo siempre digo que yo no le muerdo la mano a quien me da de comer y siempre voy a ser un agradecido a esas dos instituciones pero el amor que yo tengo por Belgrano es yo a veces no lo puedo explicar porque yo no es que soy hincha de Belgrano cuando que tenía 6 años 7 años 8 años no, no, no uno se enamora de ese club cuando vos te pones la camiseta entonces nada ahora imagínate se vienen elecciones y va Artime por un lado y todo el mundo me está jodiendo che Villarreal Sosa los tres juntos yo viviendo aquí en Estados Unidos me propuse quedarme muchos años acá el hincha que dice che que pasa muchas entrevistas que te preguntan que pasa si viste que joden che si te llamas Riquelme que pasa bueno que pasa si te llama Artime y no lo sé estoy obligado a escuchar estoy obligado a escuchar pero el amor por ese club es incondicional ¿y cómo estás que hoy está en la V ¿entendés que es una circunstancia simplemente? mirá yo con esta conducción actual yo fui asesor deportivo de Belgrano allá por el 2009 y esta conducción lo que tiene es que ellos manejan el club como si fuera una empresa entonces yo duré un año y medio es más yo a los 20 días me quería ir yo dije si acá yo no voy a tomar determinaciones si yo no voy a elegir futbolistas ni voy a tratar de reforzar las líneas obvio obviamente todo esto ha hablado con el entrenador ¿no? porque para eso para eso sos el asesor deportivo si yo no voy a tomar determinaciones y no voy a tener injerencia o participación en esto la verdad no tengo nada que hacer y ellos me decían no visita tenés paciencia ya vas a ver que vas a terminar acomodando y no, no nunca me terminé acomodando por eso por eso me fui del club por eso le pasó también a Olave lo que le pasó porque porque de alguna forma ellos es muy fuerte la palabra usar pero de alguna forma te exponen porque la gente tiene un cariño sobre el futbolista pero si vos no tomás decisiones a la larga la gente no es tonta ¿viste? y el hincha Belgrano no entiende de fútbol entonces bueno yo trabajé un año y medio con ellos y después después me terminé yendo pero mirá las locuras que hice después lo terminé juntando a Jorge Messi con Armando Pérez o sea yo estoy loco cualquier cosa hago por Belgrano pero bueno hoy si suele el teléfono solamente he olvidado escuchar está bien y esta sí es la última pero tiene que ver porque tanto fanatismo por Belgrano ¿te pasaron cosas extrañas a vos cuando fue la final con River por el ascenso? digo por los sentimientos por más que seas mucho más de Belgrano lo que habías vivido en River sí fue una sensación extraña vos sabés que ese partido yo estaba en Chile trabajando en Audix Italiano con la Luna con Omar y para Omar era un trámite pero obviamente yo como pirata de ley yo le dije Omar yo estuve 2009-2010 con ese plantel y si hay una cosa que te va a hacer el jugador de Belgrano te va a comer el hígado después futbolísticamente en la previa River aparecía como mucho más y Omar me decía no olvidate es un trámite es un trámite y jugamos un asado para 27 tipos imaginate me iba a salir como 2000 dólares no sé cuánto me iba a salir el asado y le dije mira lo único que tengo a favor mío le dije yo es que en el fútbol a los futbolistas la entrega y el sacrificio eso está por descontado que el futbolista lo va a hacer sí el futbolista de Belgrano ese día se pone a la altura de lo que va a ser el monumental y le salen las cosas bien yo le dije para mí se lo lleva Belgrano al partido y de hecho le gané el asado para 20 y pico de futbolista pero fue una sensación extraña porque pagó sí Omar pagó sí pagó pagó no yo nunca lo había visto a la bruna así nunca lo había visto tuvo como 10 días sin afeitarse la barba a ver Omar es un tipo super impecable el auto siempre limpio tipo siempre bien empilchado ese descenso de River lo mató a la bruna lo mató y a mí tampoco no es que me revivió obviamente me puso contento porque yo amo el club porque era volver a jugar en primera división pero una sensación rara porque yo tengo un cariño especial tanto por River como por Boca pero lejos de una burla lejos de todas esas cosas yo no no entro en esa en esa dinámica claro que no José Luis gracias un placer la charla de verdad muy amena muy verditida para seguir hablando un rato largo más pero no te molestamos y acá te saludamos y bueno estaremos atentos que si te llama Artime va a tener que ahí dar explicación en tu casa porque te va a querer venir corriendo así que otra locura más por Belgrano un abrazo gracias Hernán gracias ya me dijeron aquí en mi casa si eso llega a suceder no sé yo separado de mi esposa no me voy a separar y tampoco puedo vivir sin ello entonces sería un problema realmente sería un problema pero bueno nada la verdad que ha sido un placer porque bueno Nico él sabe el cariño el respeto el aprecio pero que además este tipo de entrevistas son las que al exfudalista o a cualquiera le gusta porque porque vos te permite hablar distendido decir lo que sentís sin rencores sin nada y la verdad que me encanta me encanta que además ustedes hacen que yo siga vivo porque cuando hay Sevilla o Villita es como uno sigue estando en el ruidito en el ambiente del fútbol totalmente y es lo que lo que tratamos de buscar tratar de charlar bastante de fútbol viste que está bravo nosotros siempre estamos corriendo detrás la información del cambio del penal de si fue no fue la polémica y de acá y de allá y este lío nos hizo replantear algunas cuestiones y estamos apuntando también a charlar mucho más con ustedes y distendernos un poco y hablar de fútbol y no tanto correr atrás de la noticia que a veces la noticia está en todos lados y las charlas así no tanto así que bueno un plan un plan y y